Cuidado con la gente, señores. De inmediato. La cantante mexicana Alejandra Guzmán venía muy contenta de sus vacaciones en Huatulco al lado de su mami Silvia Pinal, cuando de pronto, oh, oh, se cayó la artista, y con ello generó un sinfín de reacciones en internet, en donde la más latente es que está borracha. Porque para toda metida de pata que haga ale, ya sea de hablar, caer, callar, reír, es debido a que está alcoholizadísima. Ay, 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 ay. Y que en ese personaje la tienen, como dicen, la eterna borracha. Otros motivos es que con su mismo personal de seguridad se tropezó, o que la banqueta la hizo tropezar. Pero aquí te tenemos una razón más cuerdita, y es tus zapatos. ¿Qué? ¿Cómo por qué? Claro, no más checa. Cuando traemos zapatos altos, un poquito de plataforma, y no damos bien, no levantamos bien el pie para dar el paso, se rosa con el piso, y eso fue lo que hizo que Alejandra se atorara, por eso es que... Y tal y como la presentadora nos dice, las plataformas de Alejandra son probablemente las culpables de ese bochornoso momento en el aeropuerto. Se ve aquí, Alejandra venía de aquel lado de la línea, no es así, no hay banqueta, aquí está totalmente liso. Y es que luego ya no se podía levantar, necesitó de sus guardias que le ayudaron hasta meterse al cochecito. Después de eso ya no se pudo saber si estaba o no con consumo de sustancias, o solo fue una porredo de momento. Pero como quiera ha dejado a la cantante en muy mal posición, porque los internautas y los medios se están haciendo las preguntas sobre su imagen y sus cuidados a su mamá. Pues ahora no sabemos quién cuidará a quién. Buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y a lo mejor menos para estar cuidando a la mamá. Cuidando a la mamá, pero... Que creo que eso es lo que preocupa, yo creo. Claro, o sea, ¿quién cuida a quién? Lo que sí es que tal vez no estamos viendo su mejor momento para esta en público. Porque cada aparición deja a muchos con preguntas y críticas. Y hasta ahora no sabemos si la roquera tiene algún mal en la rodilla, brazo, pie... Pero la energía de Alejandra siempre está presente. ¿Tú qué dices? ¿Crees que si es por el alcohol o simplemente sus zapatos la hicieron caer? Pero te has preguntado, ¿desde cuándo inició su consumo de alcohol? Porque yo sí es y me di a la tarea de investigar. ¿Interesada? Te dejo el videíto para que te enteres sobre ese caso curioso. Nos vemos en otro video.